Recuerda que puedes conseguir skins gratis y tokens mucho más barato mediante los bonos y reembolsos de Eneva. Entra en el enlace de la descripción o del comentario fijado y elige el paquete que quieras de tokens. Vas a tener un bonus muy grande de tokens dentro de ese paquete y además un reembolso del 10% de todo lo que compres. Este reembolso se irá acumulando en tu cuenta y podrás utilizarlo para comprar más tokens de forma gratuita cuando quieras. Hay muchísimas formas de pago disponibles y es un método totalmente legal y que directamente mandará los tokens a vuestra cuenta. Así que ya sabes, si quieres tener un 10% de tokens gratis, cómpralos en Eneva en el enlace de la descripción. Ya estamos aquí, familia. Tenemos un evento en el que tenemos la skin nueva de Sansi, la cual es una auténtica maravilla con más de un 50% de descuento. Sale por poco más de 400 tokens, así que ya sabéis, si queréis pillarla, pues con el código Eneva os saldrá muy barato. Incluso por el propio cashback de las skins de Jujutsu Kaisen podráis comprar gratis. Así que nada, dicho esto, voy a enseñaros esta skin, vamos a ver una partida. Me ha sorprendido muchísimo cuando he tirado la ultimate porque no la había visto y es una putísima pasada. Y bueno, aunque me cago un poco encima por buildeármelo full daño jugando en top contra un Langling que me permafarmea, pero creo que la partida queda divertida y sobre todo la skin es una pasada. Disfrutadlo. Bueno familia, tenemos la nueva skin de Sansi, tiene un descuento brutal en la tienda, así que si queréis pillarla aprovechar porque estos primeros días os salen al 52% o algo así de descuento, creo que me ha salido, como por 400 y pocos tokens. Y bueno, Sansi es un héroe que está guapísimo, que siempre digo que lo voy a jugar más de lo que lo juego y es lo que pienso hacer al fin y al cabo. ¿Qué tengo aquí delante? Este señor, ¿no? Bueno, este primer trateo ha salido bien. Está intentando pillar nivel 2 rápido él. Vale, ha tenido que flashear, está bien. Aquí está bien, ha pillado nivel 2 rápido, ha forzado rápido, lo ha hecho bien. La verdad es que ha perdido mucha vida, ahora veremos a ver cómo... cómo prosigue, ahora, con el tema de traveos y demás, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Skin mariachi, muere un montón, ¿eh? Está guapísimo, cabrón. Vale, no sé cómo voy a tenerlo contra este señor, ¿vale? No sé cómo... Es difícil siempre, ¿no? Este personaje, pues sabemos que... que pica bastante el fúcil. Y qué guapo está el esqueletito que salta, ¿eh? Muela un montón, hostias. No podía hacer más ahí, se ha tirado con todo. ¡Ay, qué mal aquí, tío! Joder, cuando le vi que estaba encima mía ya no podía hacer nada. Claro, vamos sin flash, entonces estas cosas, pues, nos joden bastante. Bueno, ¿qué va a ser? Sigamos. Si tuviéramos ultimate, pues podría volver rápido a línea. Pero no la tengo, así que estamos un poco faqueta. Muere un montón la skin, ¿eh? Me encanta la primera habilidad, cómo salta el esqueletito. Es brutal. Buah, tío, es que... Dios mío. Dios mío. Holy shit, cómo me dice Lolin, el cabrón. Bueno, pues nada. ¿Qué va a ser? ¿Necesitas que te lleven? Boleto de ida, gratis. ¿Me la juego aquí? ¡Qué guapo, cabrón, el coche! ¡Qué guapada el coche, cabrón! ¿Lo habéis visto? No me había fijado en esa vaina, qué locura. Nah, God, God la skin, cabrón. God no, lo siguiente. El siguiente me dio la God. ¡Joder! ¡Qué puta maravilla, tío! ¡Qué putísima maravilla, tío! Bueno, esta señora... Bueno, digamos que... Apuntarnos lo suyo, ¿no? Vale, este sí se está haciendo toda mi jungla. Lo agradezco porque... Me ha permitido ahora llegar aquí a línea y no perder demasiada oleada. Así que en ese sentido, te lo agradezco bastante, Fuzi. Fuiste un gran amigo. ¡Fuzi! ¿Puedes hacer algo en la partida? Te lo agradecería mucho, la verdad. Aparte de quitarme la wave, me refiero, ¿sabes? Eh... No sé. ¡Dios mío! Bro, la peña, tío. ¡Qué asco dan, tío! ¡Joder, brother! ¡Qué perecita! Eres un puto retrasado mental. A tu casa. No, normal. Vale, pues nada. Nos llevamos el shutdown, por lo menos, tío. Por lo menos nos llevamos el shutdown aquí. Este señor no ha querido pegarse. No sé por qué. ¿Habrá interpretado que le matamos? Yo creo que no le matamos. Ha gastado última y te ahora, entonces. O igual si lo matamos. A ver, tenemos mucho daño ahora, pero... Hostias, no pensé que íbamos a pegar este 100-0 al Fuzi, la verdad. Bueno, seguimos. El problema es que tenemos al land link por aquí y ando por culo, seguro. En cualquier momento puede venir y tal. Entonces, bueno, pues problemitas, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, nosotros vamos a intentar sacar oro y hacer lo que podamos. Nuestro equipo parece que está ahora un poco mejor. Como no llevo flash es que no me puedo volver loco con las rotaciones, tíos. No me puedo volver muy loco con las rotaciones porque, como me pille por el río... Eso es buen equipo, coño. No, ya es locura. No, ya es locura. Pa' que vuelvas Me matas, pero pa' que vuelvas Ay, se llevó el satdown aquí, qué pena Vale, estamos ya en términos de oro muy tochos, ¿vale? Estamos primeros de oro de la partida ya Menos mal, tío Por lo menos el Musashi ha encendido el móvil, tío Porque holy shit, macho Vaya early de AFK farming que tenía Con lo bueno que es Musashi gankeando en early Y haciendo cosas en early, macho Vale, tenemos muchísimo daño ahora mismo, ¿eh? Voy a ir directamente a la torre de abajo, posiblemente ¡Vámonos en el marcador! Ok, well played ¡Qué pesado es el putísimo Langling, tío! Me tina hasta los huevos Odio jugar contra el puto Batman, ¿eh? Porque además todos los que juegan son unos frikis, tío Todos los que juegan al Batman son unos frikis No puedes ser una persona normal y que te guste jugar ese champ, tío Es imposible O sea, si te gusta jugar ese champ es porque eres un friki No hay más, tío Es típico Evelyn Player, ¿sabes? Es el típico que se juega Evelyn en Wild Rift El típico que se juega esas mierdas, tío Rengar, ¿sabes? Es ese tipo de persona, ¿eh? Estoy totalmente seguro O sea, no tengo ningún tipo de prueba Pero tampoco tengo ningún tipo de duda, que lo sepáis Esta torre de aquí yo creo que tenemos que intentar tirarla cuanto antes, ¿no? Tenemos el rompe asedios Me voy a hacer ya estas gotas Ah, este es un friki Se están pegando todos por ahí Maybe tiene que haber metido segunda directamente Pero bueno, está bien, podéis tirar aquí, ¿eh? Podéis tirar aquí Tiene que haber metido segunda después de darle con la ultimate, ¿verdad? Yo creo que sí Creo que ahí era segunda en vez de primera Si le llegó a tirar a dar con la segunda ahí Posiblemente lo hubiéramos wansoteado Porque tenemos daño para wansotearlo ahora mismo Creo que está bien hacer una puta de resistencia mágica ahora Porque el stun de Lanling, el stun de Ángela Los stun de Liu Shan Creo que estas gotas son muy buenas ahora mismo Es que míralo el friki, tío Ya está haciendo el friki Musashi está yendo a daño, ¿verdad? Sí, vale Está bien No quieres subir, que te llevo El musashi es lo que os digo Está... No sé Toma unas decisiones un poco extrañas Toma unas decisiones en cuanto a rotaciones y a posicionamiento un poco extrañas Que luego está jugando bien, ¿eh? Va 7-2-1 O sea, yo he muerto seis veces No tengo por qué criticarle, ¿no? Pero... No sé Le echo mucho de menos en muchas situaciones Aún así va 7000 de oro y va bien O sea que no... Cero críticas Aquí este engage mío fue bueno El plasaje con esta build de daño Pues cuando haces un engage así Te metes en medio de todo el mundo Te mueres Hostia, me parece increíble la ultimate, ¿eh? Me parece una putísima maravilla la ultimate, bro A ver si me dejarán tirar aquí ya, tío De una vez Estaría bien, la verdad No quieren que tire aquí esta torre, ¿eh? O sea, ha rotado todo el mundo súper rápido Me encanta la skin, tío Me encanta la putísima skin Está guapísima Déjame pillar esto Gracias Tu equipo destruyó una torre Quítate del camino Ya tengo bastante espacio ¡Legendario! Tu equipo destruyó una torre Vale Vale No puede subir de un coche, tío Bueno, estuñame más Nada, esta skin es una auténtica maravilla Es una auténtica maravilla Qué malo estoy jugando en top, tío En jungla, tío Es que es otro juego para mí Es otro juego para mí, la verdad Pero bueno, ¿qué va a ser? Está bien No ha sido del todo mala la partida El Musashi empezó... Hostia, qué guapa está la skin, ¿eh? Qué putísima maravilla de skin Para lo barata que está, ¿eh? Qué putísima maravilla de skin Para lo... Para lo barata que es Bueno, al final partida Pochilla Hemos pegado bien 24% del daño lo hemos hecho Esta build es muy agresiva Esta build a mí me gusta más para jungla, creo Para top Igual es mejor jugar un poquito más tanque Pero bueno, en general ha estado bien Hemos hecho una iniciación buena El Langling nos ha hecho la vida Bastante imposible Y debo decir que ese tío iba one benign Porque el resto de su equipo Se ha cagado durísimo encima Pero bueno, tenéis la skin nueva por aquí Ya sabéis Con el código de Neva Va a salir más barata O si tenéis cashback De haber comprado Los cosas de Jujutsu Kaisen Pues podéis comprar la skin Esta prácticamente gratis Así que nada Darle un try Darle un chance Shansi está guapísimo Y con esta skin Todavía más Y con esta skin